Estamos aquí en el local de la CGT, un lugar histórico, la CGT Regional Santa Fe, con una impronta tan importante, uno se presenta en estos espacios y no deja de pensar no solo en el presente, sino también en la historia de los trabajadores y estamos junto al Ministro de Trabajo de la Provincia de Santa Fe en el marco de esta actividad, donde se presentó un convenio para la formación en materia de género para los trabajadores. Gracias por estos minutos, Juan. No, gracias a vos, Luis, por compartir estos minutos con nosotros. Bueno, hablando particularmente de esta actividad, ¿qué importancia tiene para el Ministerio de Trabajo? A ver, la importancia viene dada porque aborda uno de los desafíos más importantes que tiene el mundo del trabajo, que tiene que ver con la calidad del empleo. Y la calidad del empleo pasa por tener una remuneración acorde, y es una de las cuestiones centrales, y también por ambientes laborales libres de violencia, libres de discriminación, donde, como dice la propia Ley de Contrato de Trabajo, el trabajo es, en primer lugar, realización humana, y luego puede ser entendido como un intercambio. Y en ese sentido, este convenio que tiene que ver con formación, con capacitación, con brindar herramientas hacia el interior de cada una de las empresas que tengan que ver con esto, con la posibilidad y con la concreción de la erradicación de la violencia y la discriminación por razones de género. Hablabas recién, Juan, durante la presentación del acto, de la importancia del empleo. Es un momento, si no lo miras, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Un momento donde hay una transición importante, nuevas tecnologías. Y bueno, es reciente que comentaba fuera de micrófono, que en Argentina tenemos la paradoja de que tenemos una alta productividad en un sector, que es bienvenida, por supuesto, sector agrario, pero necesitamos volver con fuerza a la generación de empleo industrial, que es un poco lo que tienen los países más adelantados, sobre todo el sudeste asiático, ¿no? Cada 10 años surge una potencia industrial en el mundo. Bueno, sin duda, vos lo señalabas, el sector primario de la economía, digamos, el que tiene que ver con el agro, es un sector muy dinámico, es un sector que ha incorporado mucha tecnología, que ha incorporado mucho conocimiento, y es un gran generador de divisas para la Argentina. Ahora, en la situación de nuestro país, y en la situación, yo diría, en general de los países, la generación de empleo, la posibilidad de distribución de la riqueza, la posibilidad de combatir la pobreza, pasa sin duda por generar valor agregado, digamos. Y valor agregado es industria, es conocimiento, es relación con la ciencia y la técnica, es relación con las nuevas tecnologías, es conectividad, es obras públicas que faciliten la producción, es un complejo muy grande, y sin duda es uno de los desafíos centrales. Nosotros asistimos durante el gobierno anterior a un proceso de desindustrialización, asistimos también a la pérdida del empleo industrial, nosotros lo verificamos con los datos de la provincia de Santa Fe, pero son también datos más generales, que hablan de casi 300.000 trabajadores que perdieron el empleo formal durante el gobierno anterior. Hoy asistimos a un proceso en que se genera empleo, ya no solamente en el empleo formal se recuperó lo que se perdió durante la pandemia, sino que estamos a niveles aún superiores a los años 2017 y 2018 de la Argentina. Ahora, eso también tenemos que mirarlo como un piso para seguir trabajando en esta línea, digamos, los retrocesos cuando se producen son retrocesos muy rápidos y las destrucciones son muy grandes y en poco tiempo, y la recuperación lleva mucho más tiempo. Entonces, me parece que todas aquellas cuestiones que tienen que ver con defender lo nacional, con defender las posibilidades de la producción local, con incorporar valor agregado, con incorporar conocimiento científico a los procesos productivos, me parece que son políticas que hay que continuarla porque van en este sentido, en la posibilidad no solo de crecimiento del país, sino también de distribución de la riqueza que genera el país. La distribución de la riqueza es uno de los datos centrales y es una apuesta justamente en los momentos de crecimiento económico. Hoy estamos atravesando un momento complicado, lo decía cuando firmamos el convenio, en gran parte la restricción de divisas que hoy tenemos tiene que ver con un endeudamiento atroz que contrajo la Argentina durante el gobierno de Macri que nos depositó en un lugar en el cual encontrar una solución a ese endeudamiento también pone en tensión todo este tipo de cuestiones. Por eso digo que con aquellas políticas que tengan que ver con lo productivo, con apostar y estar cerca de quien produce y quien trabaja, hay que continuar la de la Argentina ¿por qué es por el bien de los argentinos y el bien es por el bien de los fantafesinos? Mencionás el gobierno de Macri y bueno, estamos en una coyuntura política especial con un escenario bastante fragmentado a nivel de partidos, de coaliciones. hay una posibilidad también de que el sector del macrismo distintas vertientes pelee fuertemente por volver a ser gobierno si uno piensa en lo que está pasando en el mundo las reformas laborales la reforma de la seguridad social en Francia que es algo que se está debatiendo en todos los países ¿cuál es la mirada que puede tener un dirigente peronista de cómo afrontar este escenario argentino, mundial y qué es lo que pensás que podrías hacer el macrismo a nivel de reformas laborales y de la seguridad social? Bueno, me parece en primer lugar que lo están anunciando en cada oportunidad que tienen hablan de reformas regresivas desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores hablan de ajustes hablan de recortes en todo lo que tiene que ver con la inversión social con recetas digamos que ya las conocemos y que ya el resultado de esas recetas también los pudimos ver en la Argentina no por nada pasó lo que pasó en el 2001 en la Argentina me parece que volver a recetas del pasado no es el mejor camino para la Argentina esto no quiere decir ni mucho menos que no seamos conscientes de que todo lo que tiene que ver con el mundo de trabajo sufre modificaciones profundas y permanentes muchas de ellas impactadas por la tecnología y no tiene que ver con la necesidad de discutir también nuevos marcos legales digamos me parece que negarse a eso no es una cuestión inteligente ni es una cuestión que ayude a resolver problemas ahora perdón pero hacerlo pero hacerlo desde el punto de vista del consenso hacerlo desde el punto de vista de no afectar al eslabón más débil de la cadena porque también lo que vemos es que en esto que hablaba de la distribución gran parte de los ingresos no se lo llevan ni los trabajadores ni se lo llevan quienes están participando en un programa sino que se lo están llevando otros en la Argentina y me parece que ahí está la discusión central cómo somos capaces de generar mejores condiciones para el empleo y cómo somos capaces también de tener un piso de derecho porque en el fondo el peronismo tiene una concepción humanista una concepción que tiene que ver con el desarrollo de las personas y me parece que ahí es desde donde hay que pensar todas y cada una de las reformas que se proponen no, te quería agregar siguiendo con lo que mencionabas es cierto que el mundo está cambiando siempre está cambiando nosotros cambiamos pero hay una realidad incontrastable lo decíamos al principio de la nota cada 10 años surge una potencia industrial en el mundo la industria es la generadora de empleo y quizás hoy la mirada es digamos el antagonismo sería lo financiero la preeminencia de lo financiero de únicamente el sector servicios que tiene que ver con un pasado dictatorial en Argentina que lamentablemente en muchos casos continúa o un proyecto integrador generador de empleo teniendo en cuenta las restricciones ambientales que surgen en este momento también cuando hablábamos si uno por ahí lo piensa digamos al esquema en una en una integralidad cuando uno dice apostamos o queremos un modelo que apueste a la producción y al trabajo también sabe también sabe que eso no significa necesariamente excluir lo financiero porque muchas de las empresas muchos de los emprendimientos requieren de financiero y requieren del crédito y requieren de ese tipo de cuestiones que tienen que ver con la con la posibilidad de desarrollarse la mirada que tenemos es que existan oportunidades de generar industria de generar empleo apalancado también con lo financiero pero que la riqueza de cada uno de los países pasa sin duda por el esfuerzo pasa por el trabajo tiene que pasar por el esfuerzo o por el trabajo y no por la posibilidad de manejos que tengan que ver con cuestiones financieras a eso me refiero lo financiero los bancos las instituciones crediticias cumplen un rol fundamental un rol fundamental en una integralidad de país que apuesta por la producción y me parece que las potencias que se han desarrollado son las que justamente apuestan por la producción Juan gracias por estos minutos no, gracias a vos seguimos